En este vídeo me gustaría empezar hablando de la nueva película de Digimon, The Last Evolution, Kizuna, o en español, La Última Evolución, Lazos o Vínculos. Se va a estrenar el 21 de febrero del próximo año y tendrá una duración aproximada de hora y media. El Digibus que usará a los niños elegidos en esta película se ha vuelto más poderoso, según recientes noticias. De hecho, ha evolucionado. Se ha transformado en un objeto completamente distinto. Se ha convertido en... ¿un smartphone? Vaya, qué original. Es un Digibus con forma de smartphone. No se puede negar que ya lo último que les falta a los teléfonos móviles de hoy en día es que sirvan para acceder al mundo Digimon. Nada es imposible al ritmo que avanzan estos cacharros últimamente. Las funciones de este nuevo Digibus incluyen la Digievolución y la localización de los compañeros. Y también se podrán mandar correos, hablar y usar las aplicaciones. Lo que viene siendo un celular normal y corriente, con el pequeño detalle de... Bueno, promover el crecimiento de los Digimon en terribles bestias mortíferas. Respecto a la apariencia, por delante es un smartphone normal y por detrás es un smartphone con funda. En realidad el diseño es para que parezca un Digibus. Más parecido a alguno de estos juguetes tipo Digimon Axel y Tamagotchi de este tipo. Además que esta decoración en forma de X será distinta para los 8 niños elegidos de la primera temporada y los 4 de la segunda. El color varía de naranja a azul. Realmente impresionante. Y por si fuera poco, el emblema de cada uno aparecerá en la parte central. Y es por eso que debe ser distinto para los de Digimon 2, ya que poseen dos emblemas. Por eso Digimon 02. Dos emblemas por cabeza. Y no nos olvidemos de mencionar que está dotado de doble cámara. Muy práctico para sacarte un selfie mientras su Digimon evoluciona. Y algo que no hacen los móviles normales, esto es prender unas barras de luz que irán desapareciendo, lo cual esconde un significado oculto. Y espero que no sea que se está quedando sin batería. En una entrevista con el productor, ¿qué nos puede dar luz a todo este asunto? Se revela que el responsable de la creación de este aparato es Kensino, Izumi Koshiro, el tío listo de Digimon, con el objetivo de lograr una mejor comunicación y más fluida con sus compañeros. ¿Acaso no tiene WhatsApp esta gente? O Line, que es el equivalente que se usa en Japón. También nos cuenta que el antiguo Digibyce lo siguen guardando ya que sus funciones propias de Digibyce siguen pudiéndose usar. A falta de que uno no tenga batería y siempre puede usar el otro. Que no se van a quedar sin DigiEvolución, eso seguro. A la última pregunta de por qué se ha decidido rediseñarlo para esta película, responde que se vio en la necesidad de adaptarse a la nueva época que vivimos actualizando los artilugios. Encargando así el diseño a la empresa fabricante de los juguetes de Digimon. Lo que yo me pregunto es cómo van a entiñarnos un concepto así, como juguete. ¿Por qué todos tenemos ya un smartphone y que tenga esa funcionalidad extra de la evolución? No sé yo, primero tendrían que existir los Digimon y de existir ver si sobrevivirían en nuestro mundo. Dejando de lado, por supuesto, a Leomol que ni siquiera sobrevive en su propio hábitat. Pero de ser así surgirían un montón de preguntas filosóficas muy difíciles de responder, así que será mejor que lo dejemos aquí y pasemos a otras novedades de la semana. Si hablamos del proyecto de las historias paralelas que no se incluyen en la película, encontraremos la que se centra en el personaje de Sora y en mostrar cómo se ha aislado de los demás niños elegidos. Centrándose más en su propia vida, basada en el arte de enseñar el arreglo floral, como su madre. Eso sí, conservando su carácter sociable de siempre, aunque esta sola más adulta sea más amigable con sus alumnos que con los que tengan que ver con Digimon. Finalmente, un Royal Knight justiciero alcanzará una nueva evolución para enfrentarse a Ogudomon X. Esto forma parte de la crónica X de Digimon, cuyo final está cerca, o al menos eso espero. Y a juzgar por su apariencia, parece un Yesmon o Magnamon XX. No porque sea más grande de detalle. Todo lo contrario, cada vez se vuelven más escuchimizados cuando adquieren Anticuerpo X. Supongo que tanto poder los consume por dentro. De todas formas, teniendo en cuenta que ya todos los Royal Knights tienen su forma X, me pregunto si se podrá hacer una evolución más allá. Si tiene que ser un Royal Delay, el único que queda es Alfamon, aunque ya tiene su otra evolución Alfamon Oriuken. O incluso podrían colarnos a Imperial Dramon, pero por la silueta no tiene pinta. ¿Quién creéis que pueda ser? Yo me conformo solo con que no sea otro Megamon. En fin, que disfrutéis de la espera y yo os veo con más contenido de Digimon en el próximo vídeo.